Pese a que continúa la controversia con el traslado de la osa polar Yupik, el director del Parque Zoológico Benito Juárez, Josué Rangel Díaz, aseguró que se está trabajando por su bienestar y puntualizó que la mejor opción que tiene este animal de casi 28 años de edad es quedarse en el zoológico de Morelia. Y es que expuso que la edad avanzada que tiene la osa polar es una de las condiciones por las que difícilmente podría sobrevenir a un movimiento. Estas posturas pueden generar esposor en alguna parte de la sociedad, pero nuestro compromiso es, mientras esté aquí, darle buenas emociones. Precisó que Yupik forma parte del atractivo de la colección de animales que tiene el zoológico de Morelia y además es un símbolo y embajadora de los programas ambientales que se tienen, principalmente para dar a conocer sobre la pérdida de su ecosistema y hábitat por todas las acciones que hace el ser humano.